Baja un dedo, edición celos. No olvides dejar en los comentarios cuántos dedos bajaste. Comenzamos. Baja un dedo, si alguna vez has sentido celos del éxito de un amigo. Baja un dedo, si has envidiado la relación amorosa de alguien. Baja un dedo, si has sentido envidia de los talentos o habilidades de alguien. Baja un dedo, si has sentido celos de los logros de tu hermano. Baja un dedo, si has envidiado las posesiones materiales de alguien. Baja un dedo, si has sentido celos de la atención que recibe un miembro de tu familia. Baja un dedo, si has envidiado la apariencia física de alguien. Baja un dedo, si has sentido celos de las vacaciones o experiencias de viajes de alguien. Baja un dedo, si has envidiado los logros académicos de alguien. Baja un dedo, si has sentido celos de la popularidad de alguien. Baja un dedo, si has envidiado la relación de alguien con sus padres. Baja un dedo, si has sentido celos del éxito de alguien, de su hobby o pasión. Baja un dedo, si has envidiado el estilo de alguien. Baja un dedo, si has sentido celos de la estabilidad financiera de alguien. Baja un dedo, si has envidiado las oportunidades de ascenso de alguien. Baja un dedo, si has sentido celos del grupo de amigos de alguien. Baja un dedo, si has envidiado el tiempo libre o las actividades de ocio de tu mejor amigo. Baja un dedo, si has sentido celos de la vida amorosa de alguien. Baja un dedo, si has envidiado la inteligencia o intelecto de una persona. Baja un dedo, si has sentido celos de la dinámica familiar de alguien. Baja un dedo, si has sentido celos de los talentos naturales de una persona. Baja un dedo, si has envidiado la capacidad de alguien para manejar el estrés. Baja un dedo, si has sentido celos de la confianza o seguridad en sí mismo de una persona. Baja un dedo, si has envidiado el estatus social o la reputación de alguien. Baja un dedo, si has sentido celos de los gestos románticos o muestras de afectos de una persona. Baja un dedo, si has envidiado la casa o situación de vida de alguien. Baja un dedo, si has sentido envidia del nivel de felicidad o contentamiento de alguien. Baja un dedo, si has envidiado la habilidad de alguien para ser amigos fácilmente. Baja un dedo, si has envidiado la capacidad de alguien para mantener la calma bajo presión. Baja un dedo, si alguna vez has sentido celos de la libertad de alguien para viajar y explorar el mundo. Baja un dedo, si has envidiado el éxito de alguien en una actividad deportiva que te gusta. Baja un dedo, si has sentido celos de la habilidad de alguien para expresarse con facilidad. Baja un dedo, si has envidiado la relación cercana entre hermanos. Baja un dedo, si has sentido celos de la creatividad o talento artístico de alguien. Baja un dedo, si has envidiado la capacidad de alguien para adaptarse a nuevas situaciones con facilidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima.